Xtreme en 2024, el día de hoy vamos a ver un poquito de los autos que se dieron cita en este gran evento así que acompáñenme, quédense hasta el final del video y no olviden suscribirse y compartir para seguir fomentando la cultura automotriz en el país este auto que ustedes observan aquí es un Volkswagen que también es casi como un slipper tal vez se encuentra con modificaciones en su motor y un poquito estéticas también para darle un poquito más de aerodinámica al auto ya que con más fuerza necesita pegarse más al piso de aquí sí podemos decir que hay autos para todos tenemos americanos, alemanes, europeos tenemos autos de todo, autos coreanos, japoneses, o sea tenemos de todo para disfrutar unos autos también increíbles, son modificaciones también que las llevan a siguientes niveles y marcan diferencia de autos de estándar a otros modificados tanto modificaciones estéticas como mecánicas y el auto que tengo a mis espaldas es un Nissan Silvia uno de los más rápidos actualmente en el país pero de Nissan Silvia se puede decir solo a la carrocería este auto ya cuenta con modificaciones extremas incluso con un motor de Honda turbo obviamente para seguir manteniendo casi la misma línea personalmente uno de los autos que más me llamó la atención hasta el momento es esta Tiguan que tenemos aquí esta Tiguan que es un verdadero slipper como ustedes pueden observar cuenta con una gran cantidad de caballos que a muchos de ustedes también les sorprenderá verla en pista un auto increíble que hemos visto hasta el momento vamos a seguir viendo un poco más de autos que nos van sorprendiendo me acuerdo que vayamos caminando y viendo porque cada vez que siguen viniendo muchas más de autos nosotros también tenemos nuestra G10 ahí nos encontramos con la de nuestro amigo Chang ya la vimos aquí en el canal vamos a verla próximamente por segunda ocasión ¿por qué? porque ahora cuenta con unas modificaciones tanto en su motor como en su dirección, su transmisión ya que prácticamente la hace totalmente diferente se puede decir casi restaurada también su parte mecánica tenemos también el Corsa de nuestro amigo Rubén que muchos de ustedes recordarán hace algún tiempo que lo vimos a detalle en ese momento el auto contaba con suspensión regulable manualmente ahora cuenta con suspensión regulable neumática ¡Gracias! 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 totalmente como el original las molduras, los asientos todo está súper chévere tiene aquí las tapitas de las ventanas del borde de las ventanas tiene igual aquí la línea del cauchito de atrás que muchas de esas no suelen tener y los alos, miren nada más como tiene, tiene la tapita con el logo y todo o sea, bien 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 el auto, súper bonito, bien completo y se puede decir casi estándar ¿no? tiene su motor Twink up ok obviamente, inyección perfecto, o sea se lo ve espectacular y como detalle extra Observen aquí, tiene incluso el manual que viene de la casa de fábrica, entonces tiene aquí el manual, tal vez se lo consiguió, pero es un detalle increíble de este GTI que tenemos aquí. En la parte de atrás igual contamos aquí con su alerón, sus loguitos, sus faros originales, su guardachoque, su tubo de escape por la parte de acá atrás. ¿Qué tal les pareció? Y para los amantes de los 4x4, observen esa vega de que no, un auto también con modificaciones bien extremas, vamos a verlo. Tenemos aquí todo lo que es su suspensión. Vean nada más el tamaño de la suspensión que tiene, vemos aquí cómo le han puesto esa rampita para ver cómo trabaja más o menos la suspensión. Ahí se le ve cómo funciona, se le adecua totalmente. Carrocería, pintura, obviamente no, porque debe tener las marcas de la guerra de este gran auto, ya que obviamente se le ocupa para lo que es, para el 4x4. Todo su transfer, adelante, atrás, está impecable. Este Mustang que ustedes ven aquí a mis espaldas, es de 8 pero biturbo. O sea, este auto actualmente está haciendo unos tiempos increíbles en pista. Y lo tenemos aquí. Se escucha incluso el ralentí del auto, cómo golpea, ¿no? Bonito, o sea, se escucha las modificaciones que tiene. Incluso cuenta con su tante de tricks para adherirle más a la pista y verlo mucho más agresivo. Y aquí contamos de igual manera gente con emprendimiento súper chévere. Miren nada más estas camisetas de aquí, con las imágenes de los autos. Miren estas del Supra, para los amantes del JVM. Miren esta del JVM. Miren esta del JVM. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!